Bueno, desde aquí, desde mi casa, acompañado aquí por mi familia, por mis hijos, Benicio y María, que está aquí al lado mío, aunque no quiera aparecer. Vamos a acompañar, vamos a acompañar este tiempo que nos está tocando vivir como humanidad y aquí, mucho más en el país, es mucho más importante sentirnos acompañados entre nosotros, entre todos y para poder pasar y terminar, salir parado de esta jugada que nos está proponiendo la historia, el destino. Entonces, yo voy a contribuir, voy a contribuir con una canción que la voy a cantar con Charango, se llama Esperanza y Alegría. Esperanza y Alegría, estandarte del corazón, un niño jugando su cuerpo sano, bien alimentada su libertad, con su inteligencia llena de sueños, para dar seguro el paso inicial. Esperanza y Alegría, para el tiempo de la mujer, que nace en las flores desde su diente, perfuma en la calle con su hermandad, ritual de la hembra, cuerpo sagrado, la violencia no las puede callar. Van llegando tiempos nuevos, que nos ponen de pie, otra conciencia para entender, que en las semillas el poder, y en nuestras manos está el poder, del pensamiento para existir. Fuego que encende la luz en los ojos de un pueblo que quiere cantar, amanecer de los seres humanos andando hacia la libertad. Esperanza y Alegría, en las venas y en la canción, quien tiene un amigo tiene un tesoro, donde no es posible la soledad, puede ser refugio con su silencio, cuando la palabra quiere encallar. No será en color de la piel, la pobreza o la religión, la frontera que separe las almas, ni como creado ni un mismo Dios. No faltará nada sobre la tierra, si la Pachamama recibe amor. Van llegando tiempos nuevos, que nos ponen de pie, otra conciencia para entender, que en las semillas el poder, y en nuestras manos está el poder, del pensamiento para existir. Fuego que encende la luz en los ojos de un pueblo que quiere cantar, amanecer de los seres humanos andando hacia la libertad. Fuego que encende la luz en los ojos de un pueblo que quiere cantar, Pachamama recibe elcio de un pueblo que quiere cantar, Amanecer de las Cantares, Amanecer de las Catedrales. Amanecer de las Catedrales